Segundo bloque de Más Fútbol y es momento de hablar de uno de los punteros en la zona de la Primera Nacional. Nos llegamos anoche hasta Roca y 3 de febrero. Mitre recibía al mirante Brown Cacho y la verdad que ganó un partidazo. Sí, un partidazo sobre todo porque fue muy complicado. Al frente tenía un equipo bastante inteligente. Vamos a observar el compacto de lo que fue la victoria en el Barrio Hecho de Abril. Ya después vamos a tener algo especial de Germán Montenegro con, para mí, una de las figuras. Pero Mitre se había plantado algo parecido. Fue a buscar el partido y al frente se encontró con un equipo muy replegado, con una presión muy baja. Desde mitad de cancha, ordenado. Aquí con uno de los centros. Decía, un equipo que jugó con un solo punta y con un Diego García tirado por la izquierda buscando el espacio. Esto fue lo primero que tuvo Mitre con Serica abriendo por izquierda. Tolosa, que a mi gusto eligió mal, era para inclinarse a pegarle el arco y buscó el centro. Pero en una posición interesante. Mirá cómo manejaba la pelota Diego García. ¿Diego García que fue en el centro de Córdoba? Exactamente, sí, Diego García. Es el mismo, que no tuvo demasiada confianza aquí. Aquí la respuesta de Pelegrino. ¿Cómo anduvo Pelegrino? ¿Bien? Con el remate de Veras sigue. Mirá, aquí el error. ¿Dónde está Goitea marcando? Y ahí va Luján. Perfecto. Me parece que Pelegrino tapó bien. Ah, buena definición del delante. De Luján. Pero mirá la defensa, Germán. Goitea, Zamponi y Corda. El lateral derecho había avanzado. Es algo que salió bien. Sí, no, le cubrió todo el ángulo, lo definió muy exquisito. Pero ojo, sale bien ahí. ¿La defensa? ¿Goitea? Goitea. Sale bien porque alguien tiene que ir. Los que no cerraron fueron los de atrás también, ojo. Creo que este fue el único error de Pelegrino en el partido. Me entendá lo que voy. Alguien le tenía que salir al jugador que da el paso. La cachilló por el medio y el lateral derecho que había estado adelantado. Bueno, comenzó a encontrar los espacios con el Pito González. Movió. Se fue por derecha Tolosa y por izquierda José Luis Torres. Ya con más espacios. El centro, perfecto. Y el cabezazo a donde estaba Ezequiel. Pastelito Sérica. Para su gol, el oportunismo. Mirá, bien plantado en el punto del penal. Otra vez lo empujan, como va a suceder en el próximo gol. Pero al ganar con ventaja, obviamente termina convirtiendo. Pelotazo largo de Zamponi. Se desprende corda. Que es interesante también su posición. Era José Luis Torres. Qué cerca que pasó. Tirado por derecha. Por izquierda, perdón. Y aquí viene el centro de Pito González que tiene muy buena precisión en los centros. Y es prácticamente de los mejores centros en esa posición. Que más lo complica a los defensores del arquero. Es pasando un poquito el vértice del área chica. Del primero del paro del arquero. Y ahí apareció Nicolás Goitea. Con el cabezazo. Y ganaba 2 a 1. Mitre lo daba vuelta. Le decíamos en un partido complicado. Ya era otra la historia. Porque Almirante Brown tenía que salir a buscar por lo menos el empate. Y se encontró temprano nomás. Con otro golpe del conjunto de Lindy Ortiz. Que fue bastante paciente. Era un partido para los entrenadores. Entonces, aquí ganando el centro de corda. Qué bien que pija el primer palo. Y otra vez en la misma posición. Ganando. Ahí fue a buscar un espacio que dejó un jugador. ¿Me entendés? Lo empuja de atrás Dátola, ¿no? Sí. Hubo un... Sí, claro. Lo empuja. Sí, ahí no empujón. Lo empuja. Pero igual ya había ganado la posición. Y ya después Fresotti se metió como tapón. Alessandrone se tiró como volante por derecha. Para darle un poco más de espacio aquí. Bien, bien achicado. Sí. El remate de Ibáñez. Y Mitre que se paró a jugar de contragolpe. Después algunos cambios con el ingreso de Roldán. Aquí va a ganar José Luis Torres. Que después se recupera bien Dátola. Y termina sacando esa pelota. Pero ¿quién está presionando ahí? Para que el equipo tenga aire, salga y se acomode. Es Ezequiel Cérica. Mirá todo el tiempo que tiene la pelota Ezequiel Cérica. Es más, nunca busca un pase. Recién ahí sale un poco. Pero está buscando la falta. Y termina ganando una pelota parada. Otra vez el contragolpe. Con José Luis Torres. Amacándose el enganche para adentro. Y el remate que termina sacando Martínez al córner. Esa era la postura de Laurí Negro sobre el cierre del partido. Aparte es tremenda esa tajada. Cerca del pie le va. Aparte porque iba a cambiar el trámite del juego. Y Mitre con la cabeza. Pensando en tantos partidos que no puede ganar de local. Con el Indio Ortiz que en algún momento. Cuando iba ganando su partido. Creo que fue. Mirá que quiso definir por arriba. Narese. Que también tuvo un buen ingreso. Narese. Me vas a acordar a alguien de acá. Narese. No metió. Mirá el taco. Sí. Ahí está. Pareció al de Tevez en el clásico. Y bien Corda recuperándose. Pero otra vez Pelegrino. Y en el rebote apareció Chimeli. Wilson Chimeli. Para convertir para el conjunto de Almirante Brón. Pero quedaba muy poco tiempo. Lo bueno del Indio Ortiz que me gustó en esta ocasión. Fue que no buscó quedarse atrás. Mantener el resultado. Si no fue a jugar de la misma manera. Haciendo cambios pieza por pieza. Tratando de liquidar el partido. Más allá que ganaba 3 a 1. Y sobre el cierre llega este gol. Pelegrino reclamaba a mano. De Chimeli. Sí. Vos sabés que para mí era. Para tirarse al piso del número 3. Sacarla al córner. Directamente. ¿Me entendés? Como en la jugada anterior. Fue victoria de Lauro y Negro. Es uno de los punteros de su zona. Sin dudas que es una gran sorpresa. Y alegría para nosotros que Mitre. ¿Cuánto tiempo hemos pasado aquí? Es más. Desde que está más fútbol. Que Mitre haya ganado dos partidos. Y de la manera que lo hizo. No voy a decir que Mitre hoy es candidato. Pero es un equipo a tener en cuenta. Yo sí. Yo lo di como candidato. No, no. No lo diste como candidato. Lo único que dije que es candidato de Mitre. No, pará, pará. Yo a UEME le dije que no estaba para candidato. Y está haciendo las cosas muy bien. Pero porque no. El gordo fue con el grano. De Mitre lo podemos buscar. ¿Qué es con el grano? Ahora hay archivo. ¿Quién? No, dije que entre los cuatro tiene que estar Mitre. Ah. No, claro. Bueno, puede uno solo de 30. Che, es muy difícil. La tenés que meter. Pero vos, bueno. Vos porque sos. A vos te gusta este, los otros. A ver quién hace más goles visitantes de local. Pero bueno. Entre todo eso hay cuatro equipos que para mí van a estar peleando. Y uno debe ser Mitre. La verdad un triunfo. Como dice Cacho. Hasta los 40 del primer tiempo. Sí. Almirante jugaba tranquilo. Tranquilo. Sí, muy inteligente el equipo de Jorge Benítez. Decía, no había una presión. Los delanteros, Diego García, Vera y Guzmán, se plantaban en el círculo central y de ahí esperaban. Pero bueno, supo dar la vuelta en el momento justo. Bien, tenemos estadísticas, director, ¿no? Después quiero leer algo que observé en nuestras redes sociales, que lo voy a ir buscando mientras vamos con Mitre. Juega, ahora se le viene un partido bastante complicado. Mitre, se nos viene dos partidos con, para mí son choques fuertes del norte, entre Mitre con San Martín de Tucumán en Ciudadela y Güemes recibiendo al Lobo Jujeño en el estadio Arturo Guillermo. Ahí están las posiciones. Gimnasia Mendoza 6, Mitre 6, Belgrano 6, Atlanta con 3 puntos, al igual que Temperley, Almirante Brown, Quilmes. Estudiante Río Cuarto, dos empates. Ahora empató con Agropecuario, dos puntos. Muy bien. Ahí están los primeros. Los primeros de zona 1A. Mitre y Belgrano, para mí, van a estar ahí. La próxima fecha, Temple de Agropecuario, Gimnasia Mendoza Tigre, Belgrano, Estudiante de Buenos Aires, Almirante Brown, Atlanta. Estudiante Río Cuarto, Quilmes, San Martín de Tucumán. El domingo, 19 horas, contra Mitre. Riestra, Alvarado, Nueva Chicago, Chacarita clásico. Chacarita que quedó libre esta fecha. 2002, San Martín de Tucumán y Mitre jugaban por el torneo del interior, el famoso Argentino C. Mirá vos. Lo que iba a decir, no sé si usted lo observó, usted hizo la publicación en la red social, que ahí la va a anunciar también el director, en Instagram, arroba másfutbol14, en Facebook, másfutbol14. Ahí está, justo la tenés abajo. Hizo la publicación de, y puso carnaval en otoño, el título, el triunfo de Mitre. Y Adrián Güemes hizo un comentario con el que me quiero quedar, y lo voy a leer, porque está bueno que la gente lo conozca. ¿Hinchas de quién es? Hinchas de... Bueno, gane quien gane, seguí siendo un orgullo santiagueño al igual que Central Córdoba. Alentá a tu club, no hay necesidad de insultos, el resto del país ya nos discrimina, alentalo y respetalo al otro. Si alguien empieza con cantos agresivos, tú no lo hagas, déjalo cuando se encuentre gritando solo, no lo hará más. Que tu canto sea de aliento a tu club, a cualquiera del trío santiagueño, es lo que puso Adrián Güemes, y la verdad que lo quería felicitar públicamente, creo que todos. Sí, no, olvidate que es así, que cuando, viste, cuando nosotros nos peleamos, viste como dice el Martín Fierro, te devoran lo de afuera. Bueno, yo creo que pasa así, si no nos cuidamos entre nosotros acá en Santiago del Estero, cualquier perejil viene de afuera y te liquida. Así es. Usted sigue aquí. ¡Uh! Yo sabía que se venía, vamos al corte, vamos al corte y ya venía. Pero bueno, sirve para el perejil.